Hola, soy FJ y hoy les traigo la entrega número 1 de la colección de figuras de Naruto Shippuden, Naruto Uzumaki. Bueno, ahora vamos a ver lo que incluye la edición inicial de las colecciones de figuras de Naruto Shippuden. Vamos a ver en esta edición 0 algunos personajes que van a incluir en esta gran colección de Naruto. Van a hacer un mínimo de 60 entregas y son traídas por Planeta de Agostini. Bueno, podemos ver que son hechas en PVC, pintadas a mano, tienen la base extraíble. La verdad es tan espectacular las figuras, como podemos ver entre 8 y 13 centímetros. Es una colección muy muy buena que traen los personajes principales de toda la serie de Naruto. Y además de toda esta información que los va a traer, nos encontramos con un espectacular póster con muchísimos personajes de Naruto. Está realmente genial este póster. Muy bueno para colgarlo con una calidad fantástica. Muy, muy, muy bueno este póster. Y ahora vamos a pasar al fascículo número 1, obviamente el personaje principal de la saga, Naruto Uzumaki. Y bueno, en cada entrega nos va a hablar del personaje en cuestión. En este caso Naruto con todo lo que es el personaje, la historia, las relaciones con los personajes. Por ejemplo, acá con Hinata o con Jiraiya. Vemos que en la parte central del medio del fascículo viene un póster a doble página. Acá con Sasuke, por ejemplo, están muy, muy, muy buenos los pósteres. Esta parte es muy interesante, que son las técnicas de cada personaje. Como por ejemplo acá de Naruto, el Rasengan. O la técnica de multiclones de sombra. Pasamos acá. Y vemos un poco de la historia del mundo de Naruto. En este caso, la aldea de la hoja. La verdad, muy, muy, muy completo este fascículo. Con una calidad realmente fantástica. Y ahora pasamos a ver la entrega número 1 de Naruto Shifuden. Naruto Uzumaki en la base giratoria. Podemos ver todos los detalles. La verdad, es impresionante. Con el símbolo del clano Uzumaki. La bolsa cuando lleva las herramientas. La verdad, muy bueno, muy bueno esta figura. Acá podemos ver los detalles. Por ejemplo, haciendo la seña de manos. Es muy, muy interesante, muy bueno. Como dije antes, van a hacer un mínimo de 60 entregas. Hay que ver si después la amplían en la colección. La calidad de estas figuras es espectacular. Acá podemos ver en otro ángulo. Girando Naruto. Muy, muy buena. Hermosa esta colección de Naruto. Realmente. Bueno, esta ha sido la entrega número 1 de Naruto. Espero que les haya gustado. Les invito a suscribirse a mi canal. Y a darle like. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!